¿Qué pasa con Javier Gómez Noya? ¿Qué pasa con Javier Gómez Noya? ¿Qué pasa con Javier Gómez Noya? El 70.3, de hacerla sería la primera incursión y única que vas a adaptar a entrenamientos a media distancia, ¿no? Sí, de hacerlo sería la única prueba a media distancia posiblemente antes de los Juegos Olímpicos. Tampoco lo tengo claro. Lo tengo claro es que sí utilizaré algunas pruebas de las series mundiales como preparación, pero lo importante es que los entrenamientos del día a día, pues la preparación vaya bien hacia los Juegos Olímpicos, ¿no? El resto de carreras que haga será porque creo que los necesito, porque creo que me pueden aportar algo positivo, pero no tengo ningún calendario cerrado más allá de ir haciendo algunas pruebas de las series mundiales. Bueno, luego ya en marzo vienes a España y ya te juntas con el grupo de Carlos Prito. Ahí vas a contar con compañeros de entrenamiento, se lo pone Chente, a lo mejor Ilia, el ruso. Bueno, sí, 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 estaremos aquí con el grupo de Carlos. Hay un buen grupo, intentaremos hacer algunas cosas con ellos y espero también entrenar sobre todo con Chente, que es un fuera de serie y cuando está en forma. Y bueno, pues siempre es un lujo entrenar con él. Y bueno, pues tengo algún atreta también, Víctor Riobó, que bueno, pues me ayuda muchísimo en los entrenamientos de carrera a pie, que a veces está un poco más en la sombra, pero es una persona importante para mí. Y bueno, y lo importante al final es no tener lesiones ni percances y poder trabajar con continuidad. Bueno, has vivido este año una temporada de vuelta a la distancia olímpica. ¿Qué es lo que has visto? ¿Qué es lo que te ha sorprendido? ¿Y qué crees que puedes mejorar para estar luchando por las medallas? Bueno, yo he visto que hay mucha gente con emociones de ganar, ¿no? Quizás lo más destacable del año pasado ha sido los cambios en el podio que había casi en cada competición. Y bueno, yo me he sentido competitivo. En algunas pruebas he ido un poco mejor, otras un poco peor. Ha sido un año en que he hecho un poco de todo, tampoco me he centrado en una cosa específicamente y bueno, espero subir un poco mi nivel si ahora me centro en lo que tengo que centrarme, que es la distancia olímpica. Y ya por último, el último bloque que es la... se habla del calor. No has corrido este año en lo que es en Tokio, Tokio, el simulacro, pero bueno, ya tienes experiencia. ¿Vais a ir allí? ¿Lo vas a preparar en Galicia? ¿O más o menos qué tenéis en mente? Bueno, allí simplemente iremos unos días antes de la carrera y sí que haremos alguna concentración en calor, no solamente justo antes, sino a mitad de temporada también para probar algunas cosas. Y todavía estamos definiendo el lugar, tenemos algunos en mente, pero bueno, tampoco sin abusar de pasar demasiado tiempo en calor y humedad, porque eso te desgasta muchísimo. Pero por otra parte también tienes que adaptarte y vivenciar esas condiciones y eso haremos. Bueno, y finalmente ya con esto despedimos. El planteamiento de los juegos, por lo que se ha visto, es muy difícil que una escapada llegue ya. Es verdad que van a estar los hermanos Van Riel y Luis a plenitud de condiciones. No sé cómo lo ves, si esperas que se decida todo en el 10.000 y si ese 10.000 se supone que no va a ser tan rápido como el de Londres. Como el de Londres no va a ser tan rápido, eso seguro. Pero bueno, hay que estar preparado para cualquier situación de carrera y lo que está claro es que va a haber que aún así correr muy rápido y ser el que más corra. Porque hay una escapada o no, si hay una escapada va a haber posibles mejores corredores o muchos de los mejores tengan la escapada también. Entonces, bueno, en ese sentido hay que estar preparado para cualquier situación de carrera y tampoco los Juegos Olímpicos es una prueba especial. El que la dinámica de las carreras en general vaya de una manera no quiere decir que vaya a ir así los Juegos Olímpicos. Así que, bueno, hay que estar preparado para todo. Venga, muchas gracias, suerte y te veremos en marzo. Muchas gracias. Gracias.